En la nueva temporada de Besat C con Cedilla, nuevas celebridades se han unido al elenco. El tráiler de la nueva temporada de la serie Besat C con Cedilla volvió a llamar la atención. La nueva historia del legendario personaje Besat C con Cedilla, que comenzó a transmitirse en BluTV la temporada pasada, Zekik Begulber Besat C con Cedilla y Calle Si, el martillo y la rosa, una historia de Besat C con Cedilla, hay novedades de la segunda temporada de su historia. Se ha lanzado un nuevo adelanto de la segunda temporada de la popular serie. El personaje del maestro actor Erdal Beikiolu, Besat C con Cedilla y su equipo experimentarán la acción en la nueva temporada que será impresionante. La serie Zekik Begulber Besat C con Cedilla y Calle Si ocupará su lugar en la biblioteca de BluTV con una temporada que volverá a llamar la atención. En el elenco de la serie, hay nombres muy importantes como Erdal Beikiolu, Nankonuku, Berkansal, Eyaidan, Eblia Aikan, Biurak Dakak, Aikaeran, Derin Beikiolu, Erai Eserol, Onderselen y Guvenkra. Además de estos actores, Ozgeyaz y Selen Ozturk, quienes se unieron al equipo como actores invitados la temporada pasada, también estarán en el equipo en la segunda temporada. Además del staff en la nueva temporada, se incluyeron Sergen de Beci, Alper Kat y el veterano actor de Brim Yakut.